Claramente, cuando hay sobreactuación, cuando hay pésima dirección, y cuando hay esa fluidez, esa naturalidad, cosa que no existe. ¿Pero quién ahí está fingiendo? Sebastián y Carolina, porque gracias a Dios, la loca se quedó calladita. Pero algo que no entiendo, la verdad es que me pudre la gente que utiliza el nombre de Dios en vano, y lo digo así, de la forma tan cruda, me pudre la gente farisea, desde productores, realizadores, talentos de pantalla, reporteros, público en general, hablo en general, me pudre la gente farisea, me pudre. Recuerdo que días atrás, Carolina, hasta oró, estuvo orando, no, sí, estuvo, a mí no me van a asesorar, estuvo orando y todo lo que sí, que fue más tranquila, a este reality que iba a estar encerrada, pero ahora lo que vemos es una Carolina que la verdad la desconozco, no, la desconozco porque se supone que ella quería mejorar su imagen, que ella quería revivir, ella dijo sí, quiero revivir, pero creo que este programa no le hace bien a su imagen, no le hace bien a su carrera.